Una gran noticia hoy sobre el futuro del jugador Isco Alarcón. Hace unas semanas surgieron rumores sobre dónde iba a jugar tras romper su contrato con el Sevilla en diciembre de 2022. Parece que ahora Isco está cada vez más cerca de fichar por el Betis, pero conviene recordar que anteriormente podría haberse incorporado Unión Berlín en enero, pero las negociaciones no han ido adelante. Según fuentes cercanas al club, el director deportivo del Betis, Ramón Planes, está en conversaciones con el equipo de Isco para intentar convencerle de que se incorpore al conjunto verdiblanco la próxima temporada. Y parece que el principal valedor de Isco en el Betis no es otro que el técnico Manuel Pellegrini, que dirigió al jugador en el Málaga. Ha manifestado en varias ocasiones su interés por reencontrarse con Isco y hacer de su fichaje una de las principales prioridades de cara a la próxima temporada. Isco es conocido por su gran calidad técnica y visión de juego, y su llegada supondría un gran espaldarazo para el Betis, que busca consolidarse en lo más alto de la tabla la próxima temporada. Sería pieza clave en el esquema de Pellegrini. Cabe recordar que la trayectoria de Isco en el fútbol español es de sobra conocida, habiendo sido uno de los jugadores más destacados de su etapa en el Real Madrid. Sin embargo, su paso por el Sevilla no fue tan exitoso como se esperaba, lo que provocó la rescisión de su contrato. Estad atentos a más noticias sobre el futuro de Isco y su destino en el mundo del fútbol. Hasta la próxima.